Hola, en este capítulo de tips de soldadura vamos a hablar de tubos de contacto o como comúnmente se denomina en el mercado picos de contacto. Lo primero que tenemos que entender es dónde se encuentran y cuál es su función. Se encuentran en las torchas semiautomáticas en el extremo, en la parte más cercana a la soldadura y es por donde sale el alambre y la función principal es transferir la corriente que genera la fuente de soldadura al alambre por efecto de rozamiento interno. Teniendo en cuenta esto, que transfiere la corriente por rozamiento interno, acá tengo un ejemplo en donde yo tengo un alambre de 1.2 milímetros y tengo un tubo de contacto en cuyo lomo viene identificado el diámetro para el cual fue fabricado. En este caso tengo un tubo de contacto de 1.2 milímetros, entonces genera que el alambre pase correctamente y la transferencia de corriente interna sea la correcta. En el próximo capítulo vamos a ver qué sucede si yo elijo un diámetro de tubo de contacto incorrecto o que no es el adecuado para el alambre que yo estoy utilizando.